¡Rebelio! 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 ¡Deprisa! ¡Meces las mandrágoras en la maceja y aplanas la tierra! La tierra debería envolver la raíz como una manta sucia y cálida. Así la mandrágora se sentirá a gusto. ¡Rebelio! 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 La mejor época para plantar semillas es hace meses. La segunda es ahora. ¡Rebelio! 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 ¡Mez amiguita las semillas ahí y vuelve más tarde para cosecharlas! ¡Aun con el terreno, la luz del sol y algo de magia! ¡Necesitan tiempo para medrar! ¡A ver como equilibro mi arreglo de abrepuño! ¡Capricho de escarbato o rosas! Las propiedades curativas del dictamo lo convierten en un ingrediente crucial para la poción herbovitalizante Como os habrá dicho el profesor Sapp Bien hecho Cuando se puedan recoger, podrá usar el dictamo en la poción herbovitalizante Dejaré que el profesor Sharp explique esa parte ¿Qué le parece ramificar un poco más? Le voy a enseñar un tipo diferente de flora La col masticadora china Como irá descubriendo, hay plantas que resultan más útiles fuera del caldero Las coles se ponen agresivas cuando no tienen nada que morder Por suerte les he traído un maniquí Hágame un favor, déselo para que lo masquen Sí, profesora Es en el otro invernadero, justo al final de la pasarela que hay al fondo del aula Su compañero, el señor Pruitt, se ha ofrecido amablemente a ir con usted Venga a verme cuando haya terminado ¡Ah! Y cuidado con los dedos, que muerden ¡Rebelio! Recuerde, no use su varita como pala ¡Rebelio! Hola Te vi de camino a Hogsmeade el otro día Encantado de conocerte Soy Leander Te enseñaré las coles masticadoras chinas Hay que subir estas escaleras Por favor, tú primero Bien hecho en defensa contra las artes oscuras, por cierto ¿Perdón? Tu duelo con Sebastián Y es bueno Se cree muy bueno Pero lo has hecho picadillo como si nada Ha sido genial Ah, vaya Gracias Yo estuve a punto de ver a Sebastián en su sitio Lo habría hecho si Hecat no me hubiera parado ¿No impidió que te aplastara esa calavera de dragón? El típico truco de Slytherin Dejarte caer una calavera de dragón durante un combate En Gryffindor luchamos con honor Y en Ravenclaw también Al menos eso haces tú Aquí es donde crecen las coles masticadoras chinas Adelante Coge unas cuantas coles Pero cuidado con los dedos Yo una vez casi pierdo un pulgar No te preocupes La enfermera Blainy me lo volvió a poner Créeme No quieres pasar por eso Vale, ¿ves ese maniquí? Lánzale las coles Y ellas se encargan del resto Mira eso Se zampan cualquier cosa que puedan llevarse a la... Boca, supongo Mi madre plantó algunas en el jardín el año pasado Para ahuyentar a los gnomos Le ahorró el trabajo Pero le hicieron trizas sus narcisos graznadores Vaya con las coles masticadoras, ¿eh? Así me gustan las plantas No como esos estúpidos bubotubérculos Y bulbos botadores Quiero plantas que te ayuden en una pelea No digo que te haga falta Pero... Bueno, imagina que no fuera un maniquí Que las coles hayan mordisqueado un muñeco No significa que vayan a hacer lo mismo con un duende, por ejemplo Ahí fuera reina el caos Trolls en Hogsmeade y esas cosas Que no te dé vergüenza lanzar una verdura crucífera si hace falta Si te interesa, entimófila y canaleja tienen más También tienen el tipo de plantas que tus padres no pondrían en el jardín Ya te haces una idea Pero bueno, creo que deberíamos volver a clase Tómate tu tiempo Te veo luego en clase ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! 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 Y con este útil recordatorio de por qué siempre deberíamos llevar los guantes de piel de dragón Doy la clase por terminada Lo siento, señor Clopton Me he ocupado de las coles masticadoras chinas, profesora Unas plantas impresionantes, ¿verdad? Espero que no te hayan dado muchos problemas No veo ningún mordisco o dedos arrancados Eso es indicativo de que tienes mano para la jardinería Estoy impaciente por ver cómo sigue floreciendo tu talento Las plantas mágicas tienen mucho que ofrecer Quiero aprender más Me alegro Herbología es una asignatura gratificante Si cuidas tu jardín, él cuidará de ti Bueno, creo que eso es todo Venga a verme cuando le apetezca charlar Disfruto hablando con mis nuevos alumnos Espero que a esas mangrágoras les gusten sus nuevas macetas Me han dejado sordo como una tanda ¡Rebelio! Para que algo crezca antes debemos comprender Que esto se aplica tantas, 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 tantas El turismo y los cuidados son tan precisos en un invernadero como en el gran comedor ¡Rebelio! 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 ¡Gracias! 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 No debería haber a Urores o alguien del Ministerio vigilando la escuela del templo. ¿Después del incidente de Horsmith? El profesor... ...dijo una insignia de horror en el escritorio del profesor Charles. Apuesto que sabe más de lo que dice sobre la revuelta de los duelos. ¡Suscríbete al canal! ¡Rebelio! Pociones es una de las asignaturas más complejas y peligrosas que se enseñan en esta escuela. Como alumnos de quinto, se les exigirá que alcancen nuevas cotas de disciplina e intelecto. Comenzarán el trimestre elaborando una poción herbovitalizante. Señor Takar, ¿nos explica por qué puede resultar útil esta poción? Sí, profesor Sharp. La poción herbovitalizante sirve para esterilizar e incluso curar diversas heridas. Además, puede sanar algunas heridas, pero no todas. Puntos para Ravenclaw. Antes de que termine esta clase, cada uno de ustedes habrá preparado su propia poción herbovitalizante. Uno nunca sabe cuándo la puede necesitar. Comience. Usen movimientos fuertes y uniformes al moler ingredientes. Hay que ser meticuloso al añadir polvo a sus pociones. Un estornudo podría ser fatal. Un estornudo podría ser fatal. Veo que la mayoría recuerda cómo remover. No es una poción fácil. Bien hecho. Y por lo que he oído de sus recientes logros en Hospi, haría bien en practicar la poción defensiva Edurus. La profesora Weasley le dijo que obtuviese la receta de J. Pipín, ¿verdad? Sí, señor. Bien. De momento puede encontrar los ingredientes que necesita en mi despacho. Pero en el futuro tendrá que traer sus propios ingredientes. Puede conseguir algunas de las plantas que cultiva en clase de herbología y los más raros pueden comprarse. Sin embargo, otros podrían ser más difíciles de conseguir. Tendrá que demostrar tenacidad. Vuelva cuando acabe de elaborar la poción y veremos si la primera vez ha sido habilidad o suerte. Seguro que el profesor Sarp aprendió mucho durante sus días de auror. ¡Rebelo! La pericia y las pociones son dos cosas que no pueden apresurarse. Tengan paciencia y fíjense bien. Si te quedas sin ingredientes, no te preocupes. Cultivo casi todo lo que necesito. ¡Rebelo! Mis padres se plantearon dejarme en casa este año por los rumores sobre una revuelta de los duendes. ¿El profesor Sarp ha dicho que te da permiso para entrar en su despacho? Eso dijo. Quiere que coja más ingredientes para elaborar otra poción. ¡Fantástico! No puedes desaprovechar una oportunidad tan extraordinaria. Por cierto, soy Gareth. Gareth Weasley. Un auténtico genio de las pociones, si me permites. Es un placer. Espera. ¿Eres pariente de la profesora Weasley? Es mi tía. Para mi desgracia, siempre me vigila de cerca. Pero no puede estar en todas partes. Mira, cualquiera con el cerebro de un troll puede elaborar una poción edurus. Yo estoy trabajando en algo que va a ser espectacular. Solo me falta una cosita. Un último ingrediente que le dará el toque final. Y supongo que ahí entro yo. Eres tan inteligente como esperaba. Solo necesito una pluma de fupper. Como tienes permiso para entrar en el despacho del profesor Sarp, quizá puedas traerme una. Te conseguiré la pluma de fupper si me aseguras que Sarp no la echará de menos. Te aseguro que no. Las plumas de fupper no son tan valiosas. Ya verás lo que estoy elaborando. Ven corriendo a buscarme cuando tengas la pluma. Mantengan su puesto de papel. Mantengan su puesto de papel. ¡Rebelio! ¡Que la precisión es crucial para elaborar pociones! Toma la pluma de Fupert que querías. ¡Maravilloso! ¡Gracias! Esto tardará un poco en estar preparado. Vuelve a tu poción, Edurus, y ya te aviso cuando esto termine de prepararse. ¿Han cortado el tíctamo o lo han aplastado? La respuesta incorrecta podría provocarles la pérdida de las cejas. ¡Gracias! Y ahora añadimos la salga dulce y... ¡Qué raro! ¿Qué está pasando? Espera, eso no debería... ¡Oh! ¡Cáere! ¡Es cremento de dragón! ¡Qué ha pasado! Bien hecho, Gary. ¿Y ahora qué, señor Weasley? Perdón, profesor. Gryffindor va a perder puntos de nuevo. El señor Weasley no ha hecho esto solo. Su cómplice también responderá ante mí. No esperaba que fuese a explotarme en la cara. Aunque ha sido fascinante, la verdad. Será mejor que me cambie. Si no lo has hecho ya, deberías terminar de elaborar la poción. He elaborado una poción de Edurus como pidió, profesor. Me sorprende que haya tenido tiempo. El señor Weasley y usted parecían ocupados sembrando el caos. Lo lamento, profesor. Yo solo quería ayudar a un amigo. Aceptar la responsabilidad de los propios actos es algo admirable. Asumiré que ha aprendido la lección. En cuanto al trabajo que ha hecho hoy en su propio caldero, diría que es aceptable. Confieso mi escepticismo inicial, dada la naturaleza avanzada de esta clase y su falta de experiencia. Me alegro de haber cumplido sus expectativas. No es lo habitual, pero no se olvide de que aún tiene mucho que aprender sobre las pociones. Además de tener nociones sobre la combinación de los diversos ingredientes, debería comprender los ingredientes en sí. Preste mucha atención en herbología. Las plantas que cultive muchas veces serán esenciales para las pociones que elabore aquí. Le recomiendo que busque un lugar seguro para practicar pociones. No se puede dejar un caldero hirviendo en cualquier sitio. Eso es todo. Creo que todos hemos tenido emociones suficientes por un día. Se acabó la clase. ¡Rebelio! ¡Rebelio! Mis túnicas van a apestar a la inspiración de Garen durante el resto de meses. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Gracias.